Yo soy mi propio centro de la maravilla, soy devoto Vuelvo en el avión cuando estoy en la tierra floto Y si algún día me canso de la foto Voy a retirarme, voy a meterme a piloto Pero de hobby, al leyendo aporta Este es el mío que te quiere, mi dios no soporta Y a mí sin conjonen me tiene Porque tú el que me criticas a mí, ninguno me mantiene Yo tengo unos gastos largos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas a enseñar pa' mejorarlo No se la ponga, fío, ni déjame pagarlo Yo tengo unos gastos largos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas a enseñar pa' mejorarlo No se la ponga, fío, ni déjame pagarlo En este género me dicen la planta ambulante Porque le doy luz a todos sus cantantes Es muy fácil, rápido, entiendo Con tan solo un feature y nos prendo El limba, el sol Joden conmigo, yo les doy calor Arca, lirical, francotirador No fallo donde pongo el ojo, pongo la bala En cuidado Mira que yo conozco gente mala Y mucho fuego Pa' los que me tiran, pa' los que se dieron Después que aprendieron lo que saben Lo pego luego Ninguno me llega, ninguno se pega Yo por siempre haré que me lo mamen Once again Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas a enseñar pa' mejorarlo No se la ponga, fío, ni déjame pagarlo One time Tengo unos gas de los lagos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas a enseñar pa' mejorarlo No se la ponga, fío, ni déjame pagarlo Yo no vacilo Lo pongo para el dinero sin rodeo Soy cuatro puntos, suma culauda en el joseo A pesar de toda la envidia Yo sigo aquí Y voy a estar aquí hasta que tú no estés aquí Voy a defender lo mío con actitud Le voy a pasar el rol Ustedes cuento con mi juventud Salud Mucho amor y dinero Y mis hijos milloneros cuando estén en un ataúd Me he gastado más dinero en salud Vivir la vida very good With a niggas from the hood Sí Echar pa'lante y salir del aburrimiento Solo tengo efectivo en mi pensamiento Porque Yo tengo unos gastos largos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas a hacer nada pa' mejorarlo No se la ponga, fío, ni déjame pagarlo Yo tengo unos gastos largos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas a hacer nada pa' mejorarlo No se la ponga, fío, ni déjame pagarlo Siempre supe que el progreso era bueno Tan bueno que causa envidia entre los demás Lo que ellos no saben es que el envidia los hace parte del progreso Sirven de motivación De alguna manera u otra las mentes mediocres Impulsan a las mentes creativas y visionarias hacia el éxito Para buen entendedor pocas palabras bastan Bienaventurado todo aquel que con el sudor de su frente Lleve el pan de cada día a su familia Yo soy arcán en la maravilla Esto es la fórmula de Spina Records Educando a los incrédulos Haze Tiny Mares Appl brown curso de bandits es espí cuerpo y Gracias por ver el video.